El abogado de la futbolista Jenny Hermoso ha solicitado un careo entre el director de marketing de la Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera, y la amiga que la acompañó al viaje a Ibiza y que habría sido testigo de las presiones que denuncia haber sufrido para justificar el beso que le dio Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. La representación legal de la jugadora internacional ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso F este viernes, en el que pide esta diligencia de investigación en base a la discrepancia existente entre las declaraciones de ambos. Considera el abogado de Jenny Hermoso que el careo es adecuado y pertinente, ya que las declaraciones que ambos prestaron ante el juez y la de Rivera en condición de imputado, son de notoria trascendencia para determinar la culpabilidad del investigado al no constar otros medios factibles de prueba para su averiguación. Rivera negó haber presionado a Jenny Hermoso. Rubén Rivera, que negó ante el juez esas presiones, está investigado en la Audiencia Nacional por las presuntas coacciones que Jenny Hermoso y su entorno denuncian, haber sufrido para que dijese públicamente que el beso de Rubiales fue consentido. Durante su declaración ante el juez Francisco de Jorge, Rivera negó haber presionado a Hermoso, y afirmó que él solo era un corre, veidile o un recadero cualificado, de la federación y que se limitó a transmitir a la jugadora que había ciertas personas que la estaban llamando y, querían hablar con ella, explicó que él se encargó de organizar el viaje a Ibiza del que disfrutaron algunas jugadoras de la selección, tras la victoria del Mundial porque ese era su cometido y, respecto a la llamada que le hizo a la amiga de Hermoso, indicó que fue precisamente para darle los detalles del viaje a Ibiza. Rivera negó a sí mismo haber recibido instrucciones de Rubiales o del director de la selección masculina, Albert Luque, citado como investigado la semana que viene. La amiga de Jenny Hermoso fue una de las primeras testigos en declarar en la causa, el pasado 25 de septiembre, cuando confirmó, al igual que el hermano de la jugadora, las presiones que esta denuncia haber sufrido. El juez investiga en este procedimiento a Luis Rubiales por delitos de agresión sexual y coacciones. Y al ex-seleccionador femenino Jorge Bilda, a Rubén Rivera y a Albert Luque les imputa este último delito.